Así es, muchachos. Muy buenas tardes a todos los fieles televidentes de Chamos City. Tengan todos una feliz Semana Santa. Esto es Noticias de Fama TV. Y es que si tienen alguna niña entre 5 y 10 años de edad, pueden llevarla a nuestras instalaciones para que pueda hacer el casting de Modelito del Zulia. Si son jovencitas en edades comprendidas entre 15 y 20 años, pueden optar por Miss Model Zulia. Y Mr. Model Zulia, su primera edición para aquellos caballeros de la casa en edades comprendidas entre 15 y 20 años también, pueden visitarnos en Fama TV, Palacio de Eventos, piso 1, local M43, para que puedan hacer el casting y participar en estos concursos de belleza. Y así pueden saber qué se siente vivir el mundo de la pasarela. Pero por otra parte, para todos los comunicadores sociales, bien sean egresados o que estén en formación, diríganse a Fama TV o llámenos a nuestros teléfonos de contacto 044-630-8181, porque este 18 de abril estará con nosotros la licenciada Dioneyla Abreu. Ella es productora de vitrina en Televen, que nos estuvo acompañando el pasado 21 de marzo. Ella estará con nosotros el 18 de abril porque estará compartiendo con todos ustedes un taller de producción de televisión. Así que si quieres más información, comunícate al 0414-630-8181 o al 0261-719-6633. Y la dirección es Palacio de Eventos, piso 1, local M43. Esto ha sido todo en Noticias de Fama TV, pero no te despedes de las pantallas, porque Chamo City ya regresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!